Música Música Cuando las horas comienza hermano Rama, rama la flama del buen grisostano Pues todo comienza como una canción El, el, el crazy gringo y un poco Tequila se mete en la sangre Crudo, crudo penetra hasta adormilarte Dicen que un frasco puede emborracharte Pero unos tragos pueden llegar a calmar No hay solo una opción Toma, toma, da una fuerte adicción Todo, todo mi respeto para el loco Gusano sigue, sigue en el fondo Noro, noro suena Flota, flota el pinche gusano Y no va a parar Flota, flota y flota el pinche gusano Y no va a parar Nada en la mente No estoy inconsciente Nada, nada en el charco Nada aguardiente Hombra, hombras y luces golpean de front Giro, giro, si giro, si, si que estoy sol Hombra, si luces golpean de front Giro, giro, si, 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 si que estoy sol Hombra, si luces golpean de front Tiro, giro, si, 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 si Estos toron y no llevo plis Estos toron la llevo tranquila Se empaña el vidrio, se pone caliente el ambiente Aunque no haya gente con siempre entiente La paso flojo, vivo ahogado en mi propio llanto Estos toron y no hay salida Estos toron acabo en salir Flota y flota el pinche gusano Y no va paro Flota y flota el pinche gusano Y no va paro Flota y flota el pinche gusano Y no va paro Flota y flota el pinche gusano Y no va paro Flota y flota el pinche gusano ¡Gracias por ver el video!